Música Vamos a ver más, está ya el baile de Choco, el vídeo comienzo ¡Eso! Música ¿Dónde está la familia Rodríguez? ¡Eso! ¡Eso! ¡Que se ve la tienda de todos! ¡Eso, eso, eso, eso! Así nomás, así nomás Música Y tengan cuidado, tengan cuidado porque es la abeja de Ope La prima hermana del sanguínto loco Música Música ¿Dónde están aquellos que viven en el paraje de Yosho Shubi, Emilio Cortesila? Música Música ¡Eso, eso, eso, eso! No se me jache, no se me jache, mi gente Esta es la pura nube de la Mixteca Desde el rincón de las montañas de Emilio Cortes, Inchanto, Tomás, Ope Música Y así se baila, así se baila Hasta allá en Cocotintán Chalco, México Música 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 Música